¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, uno que trata, que se pone el pelucón y el chino y así, y tú toda perris natural. Muchas gracias. Por favor, cuéntanos de ti, o sea, yo quiero saber. Me encanta, esto es lo que me apasiona, lo que me hace sentir viva. Y bueno, dije, ¿por qué no voy a mandar el video? Pensando que no iba a suceder nada. Y gracias a Dios me llamaron y aquí estoy. Para mí esta es una súper oportunidad. Estoy bien agradecida. Ya estoy. No, hombre, Sagrario, gracias a Dios que hiciste la audición y que te atreviste. Me encantaría que me eligieras, la verdad, porque cantas padrísimo, tienes un rollo increíble. Muchas gracias. Actitud, como dice Josa, todo lo que traes puesto. Increíble, de verdad. Me encantaría, me encantaría ser parte de tu crecimiento en la voz, de verdad. Muchas gracias, de verdad, gracias. Ay, pues a mí también, Sagrario. Me encantó tu voz. Es, ha sido raro en esta ya larga experiencia de las audiciones, encontrar a alguien con un registro tan bajo que lo maneje tan bien. Gracias. Se te notan los años en el escenario, se nota que sabes lo que estás haciendo. Déjame ser parte y ayudarte a encontrar las canciones que hagan que todo este país se enamore de ti. Eso es lo que te puedo ofrecer. A ver. No, 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 tú ya hablaste. No, no, permíteme. No, no, a ver. Permíteme. No se vale, producción, ¿se puede que estemos hablando así como que es un timpón? No, 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 no. ¿Qué está pasando? Sí, Jesús, a ver. Aquí, acuérdate que estamos en una competencia, todo se vale. En la guerra y en el amor, todo se vale. Pues yo te ofrezco que no solamente durante la voz trabajemos juntas, sino que pase lo que pase, ganes o no ganes, sigamos trabajando juntas. Wow. También eso te lo ofrezco. Muchas gracias. O sea, pues entonces yo también. Yo también te ofrezco que trabajamos juntos y además te invito de viaje. Pues yo, wow. Pues digo, sí, si así nos la vamos a llevar. Sí, sí. Y lo que tú digas, 30 veces más. Exacto. Estamos como en la escuela. Y te voy a regalar una de las sudaderas de María José. Ah, dale. Bueno. No, no es cierto, no es cierto. La verdad, voy a estar contento contigo, aunque no me escojas, pero ojalá que sí me escojas. Yo también voy a estar contenta contigo, aunque no me escojas, ojalá me escojas. Querida Sagrario. Muchas gracias. Después de estas bellas palabras, después de tantas flores, ahora te toca elegir. Pues... Me voy con Edith Márquez. Todavía que me copió los argumentos. ¡Ea! Está bien, está bien. ¡Ea! No es cierto, no te los copié. Solo le aumenté que vamos a seguir trabajando juntas después de la voz. ¡Felicidades! Esta es una pulsera de la buena suerte, cuando veas a todos los demás. ¡Muchas felicidades! Todos los demás pertenecen al equipo Edith Márquez. De verdad, me encanta tu voz, me encanta tu vibra, me gusta mucho. Vamos a hacer cosas bien bonitas y bien interesantes. ¡Felicidades! Sí. Sí, con Sagrario me encantó que se atreva. Para mí las personas que se atreven valen oro, porque no les importa nada con tal de lograr su sueño. Y está increíble, porque además tiene una gran presencia, tiene una voz espectacular. Porque para cantar una canción de Joe Cocker se necesita una voz bien especial y ella la tiene. Y se ve que tiene mucha experiencia ya en todo esto, ¿no? Entonces, la verdad me encantó. Gracias. 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 Gracias.